Los actores armados en el conflicto de Medellín continúan reclutando menores para sus filas. Así lo aseguró Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad, quien informa que los sectores más afectados con esta práctica son Castilla, Belén y las comunas 1, 8 y 7. Los menores son usados para vender drogas o de llamados campaneros, aseguran las autoridades. Los grupos les ofrecen ofertas, los ilusionan con plata, los ilusionan con motos y esto precisamente se vuelve muy evidente para los niños y se quieren ir para allá. Según asesores del área metropolitana, en los 10 municipios del Valle de la Urrá hay impunidad para quienes cometen el delito de reclutamiento forzoso por miedo a las represarias que traería la denuncia. Hay un porcentaje cercano al 45% de denuncia y de niñez afectada en la región, inclusive el porcentaje de niñez es superior, se habla del 70%. Antioquia destinará recursos para prevenir y proteger a los menores de participar en grupos al margen de la ley. En Medellín habrá un grupo de atención inmediata en las que participan diferentes secretarías para atender a los menores vinculados a los combos de barrio. Es el tercero en menos de un año, entonces estamos... Es el tercero en menos de un año.